Bueno, muy, pero muy buenas tardes a todos y a todas, viernes 13, uff, viernes 13 en toda la República Argentina y el mundo, son las 18.06 en todo el país, día gris en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, pero un día cálido aquí en la Ciudad de la Furia. Estamos en nuestra casa, Mundo Sur FM, 106.5 del Dial, somos quien quiera oír que oiga, la voz tuya, la voz de la gente quien te habla, Ezequiel Guasora, para quienes nos están siguiendo desde la página de la radio y del Facebook de la radio y obviamente desde la página de Facebook nuestra, de quien quiera oír, estoy solo en la pecera, Natalia Tolava está llegando, Ernesto Tano Di Nucci, también creo que hoy Beltanito va a reincorporarse, por eso estoy, sí, ponele, ponele cri cri, Carlitos, Carlos Alonso, mi gran empoderador, gracias Carlos por estar del otro lado. Bueno, se terminó una semana más que intensa en la República Argentina y se termina con buenas noticias, ahora en un rato nada más vamos a estar hablando de las buenas noticias, caso Telam, caso Jones Walla, caso la diputada oficialista Ayala, que parece que va a estar tras las rejas un buen tiempo, pero en el mientras tanto sucedió algo ayer para distraer, vos sabés que eso me da mucha bronca de los grandes medios de comunicación y de algunos de nosotros también que nos metemos en esa situación que poco debería de importarnos, porque si estamos comprometidos con la patria, si estamos comprometidos con esta causa, de entender que el macrismo es el único enemigo que tenemos, tanto Blanco Villegas como María Eugenia Vidal, que ahora vamos a estar hablando un poquito de la oscura, María Eugenia Vidal, pero sucedió lo de Pity Álvarez, no puedo mirar para el costado, Pity Álvarez quien asesinó de tres o cuatro balazos en la cara a un vecino ahí de un barrio acá porteño, no sé si es Villalugano, Villalugano, y ahí estaban todos y cada uno de los medios, Ah, sí señor, me hacían acordar al caso emblemático del asesino femicida de Manchieri, ¿te acordás cuánto estuvieron los medios amarillistas con el tema, con el caso? Bueno, y ahí no estuvieron a los argentinos y argentinas distraídos, mientras tanto en la República Argentina sucedían cosas, y lo de Pity Álvarez todavía en algunos medios están, con el caso Pity Álvarez, el tipo se entregó, ya está todo casi resuelto, creo que tenía que testificar nada más, y se va a comer unos buenos años en las sombras, Don Pity Álvarez, este rockero argentino, que yo en algún momento en lo personal he escuchado sus temas y realmente que me encanta, algunas letras me encantan, pero, quiero hablar de, y también después voy a hacer un paréntesis, para estos medios, ya diría asquerosos, medios que gozan de una hijaputés muchachos, de una hijaputés, Clarín, TN, El 13, La Nación, y dale que te dale, y dale que te dale, y no te hablan del lavado de dinero de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires, una María Eugenia Vidal que tildó y le bajó el precio a la denuncia que ingresó a los juzgados platenses, porque supuestamente es una denuncia kirchnerista, pero mirá si tenés que ser miserable, María Eugenia Vidal, ahora en un rato nada más, seis y media, la vamos a estar llamando a Teresita García, senadora provincial que está involucrada con este tema, está denunciando, Teresa tiene información, va de la mano también con el colega Juana Morín, pero vos sabés que, María Eugenia Vidal, a vos te hablo, Mariu, vos, con esa carita de, no, de yo no fui, con esa carita de, está todo bien, estoy preocupada por todos y cada uno de los bonaerenses, mirá María Eugenia Vidal, vos sos la peor de todas, vos sos una zorra, y mirá que yo a las zorras las quiero, me encantan esos animales, las últimas veces que vi zorros fue cuando volvía de Tierra del Fuego, primero los vi en Ushuaia, en el Parque Nacional, hermosas las zorras, y después me tocó ahí, sobre el país hermano de Chile, también cuando nos estábamos atravesando el estrecho de Magallanes, vimos unas zorritas ahí, pero esas zorritas buenas, lindas, que te daban ganas de hacerle un mimo, vos sos de las peores zorras, y cuando te dicen hiena, María Eugenia, sos literalmente una hiena, porque mirá, yo entiendo que están pasando muchas cosas en el país, pero yo quiero focalizar sobre María Eugenia Vidal, porque esta tipa, esta fulana, va a intentar ser reelecta como gobernadora de la provincia, y si lo logra, si logra su cometido, y los ciudadanos, y si los vecinos y vecinas de la provincia de Buenos Aires le dan el voto de confianza a María Eugenia Vidal, desinformados, porque la única manera que vos le puedas dar el voto de confianza a María Eugenia Vidal es porque estás desinformado, porque los medios amarillistas, adictos al macrismo, como reciente los nombré, te van a poner a, bueno, ahora en estos momentos recientes al Pity Álvarez, si no te lo reviven a Nisman, y si no te ponen la ruta del dinero acá, y están, y dale, y dale, y le... Después cuando salgo yo a hacer las consultas populares, y la gente me dice que estaba mejor con Cristina, pero que sin embargo no le darían el voto de confianza, no hubo una posible candidatura de la hoy senadora electa por unidad ciudadana, Cristina Fernández de Kirchner, y si le darían el voto a María Eugenia Vidal, cuando yo les pregunto, che, pero vos sabías que María Eugenia Vidal intentó cerrar 39 colegios rurales en la provincia de Buenos Aires, ah, no, ¿sabés que no sabía? Pero también intentó cerrar 8 en el Delta, ¿me estás jodiendo? No, no sabía. ¿Y sabías que María Eugenia Vidal, sí, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, aseguró que los pobres no tienen derecho a estudiar en la universidad pública? No, ¿eso dijo? ¿Estás seguro? Sí, dijo eso, en el Rotary Club. ¿Estás consciente de que María Eugenia Vidal, la hiena María Eugenia Vidal, a los docentes de la provincia de Buenos Aires, les ofreció, en principio, un 15% de aumento salarial sin cláusula gatillo, y que ahora nos confirmó, ya hace unos días atrás, Roberto Varadel, secretario general de SUTEBA, que ni siquiera llega al 15%, solamente les está ofreciendo un 11, 12%. ¿Estabas al tanto? No, la verdad que no. Bueno, entonces acá, detengámonos, muchachos. Detengámonos, porque el otro día, en Moreno, más del 60%, el otro día fue el miércoles, ahora también vamos a estar hablando un poquito de lo que fue la consulta popular del día miércoles pasado, en Moreno. Ese día, el miércoles pasado, hace 48 horas, nada más, yo puse en tema, ¿sabían que María Eugenia Vidal estaba lavando dinero? ¿Y qué opinión tenías? Bueno, el 60% de las personas no tenía puta idea de lo que estaba hablando. Entonces, hay una lucha que tenemos que dar los medios alternativos de comunicación, dejarnos de pelotudear con qué está pasando en el mundo, en el mundo que nos chupe literalmente un huevo, muchachos, en el mundo que literalmente nos chupe un huevo. Preocupémonos y ocupémonos por lo que pasa en el país, que está todo mal. Yo no quiero cerrar este viernes 13, o comenzar este viernes 13, diciéndote que está todo mal, pero a ver, tengo una responsabilidad como comunicador, y te tengo que decir, te guste o no, que está todo mal en la República Argentina, que va a seguir empeorando, y que la gran responsable de que esté todo mal, por lo menos en la provincia de Buenos Aires, sí, es María Eugenia Vidal, el nombre del mal. El mal en la provincia de Buenos Aires tiene nombre y tiene apellido. El mal tiene nombre y apellido en la provincia de Buenos Aires. María Eugenia Vidal, la actual gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que escondida, tras una careta de nena buena, o de nene bueno, para que no me tilden del machiruro por ahí, es la peor de todas, es la peor dirigente política que tiene todo el arco de Cambiemos, o todo este rejunte de Cambiemos, porque también lo tengo que meter al radicalismo adentro de Cambiemos, y tengo que meter al Ari. Mirá que Carrió es nefasta, pero mirá que sos nefasta, Carrió, sos miserable y sos canalla, Carrió, y encima narcotraficante. Porque también te tengo que recordar, para que te acuerdes, porque tenemos que hacer memoria, que el hijo de Carrió está detenido en el país México por narcotraficante. Entonces, tenemos por un lado al títere de Mauricio Macri Blanco Villegas, que responde directamente, órdenes del patrón Mañeto, que obviamente son parte del poder real, que viene desde el norte, y desde las grandes corporaciones. Perfecto. Pero después tenemos a esta fulana que labura para los servicios, que se hace la sonza, que distrae con el tema de la propina, de la changa, que sos vos, Elisa Lilita Carrió, sos miserable. Canalla, y gozás de una hijaputez muy grande. Y si algún día tengo la posibilidad de verte cara a cara, te lo voy a decir. Pero, che, pero hay alguien peor, claro, muchachos y muchachas, obvio que hay alguien peor. Hay alguien que es mucho peor. Hay alguien que es mucho más oscura que Carrió, que Macri, que toda la rufla. Es oscura, es perversa, es degenerada, es macabra. Y es María Eugenia Vidal, mirá. Que Vidal salga con esa liviandad que se caracteriza a la gobernadora. Hablar frente a los medios de comunicación con una sonrisa en la cara, primero me repugna. Me pone violento. ¿Viste Capuzotto, violencia arriba? Bueno, me genera violencia. Ver la liviandad de la gobernadora de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Porque encima, con una sonrisa, anuncia políticas de Estado falsas y desconoce por completo que bajo su gobierno, que bajo su gestión, envían lácteos vencidos a los colegios de la provincia de Buenos Aires, cajones de frutas con literalmente nido de ratas para los colegios de la provincia de Buenos Aires, que quitó copas de leche en los comedores de la provincia de Buenos Aires. Sí, la copa de leche de los pibes. Mirá, el macrismo duplicó la mortalidad infantil. María Eugenia Vidal se desentiende, se desliga de todo, mira para el costado, no le importa nada, literalmente le chupa todo un huevo a María Eugenia Vidal. La misma María Eugenia Vidal que lava dinero de aportantes truchos. Mirá que tenés que ser bastarda, bastarda María Eugenia Vidal. Porque después te titlan de que sos un K, de que pones palos en la rueda, de que sos un comunicador militante, de esa me hago cargo, claro. De esa me voy a hacer cargo, muchachos. Soy un comunicador militante, afiliado al Partido Justicialista y que intento mostrarte con mi vemencia, con mi convicción, con mis ideales y con lo que realmente creo y considero que María Eugenia Vidal es peor que Macri, que María Eugenia Vidal es peor que Carrió y que María Eugenia Vidal es peor que algunos radicales venidos a menos. Entonces, la gobernadora de la provincia de Buenos Aires se agarraba, se afiliaba, vos no estabas afiliado a ningún partido político, la tipa me dijo, ah, ¿no estás afiliado? Bueno, yo te afilio, pero no te vas a dar cuenta. Te afilio, te firmo por vos, o sea, te falsifico la firma, después te doy como un plancito, te hago que aportás, que no aportás, bueno, ¿y este dinero después qué hago? Y este dinero lo tengo que meter adentro de la economía legal. Y bueno, y lo metían ahí adentro de la economía legal con sus artilés, con sus artimuños, no sé cómo carajo hacían, porque vos sabés que yo soy ignorante en esto, si lo quiero hacer no me sale, pero estos tipos que son delincuentes, les sale como si te dijeran buen día a la mañana. Ah, sí, es su esencia, es su esencia. Entonces, ¿cuál es su esencia? Ser delincuentes, ni más ni menos. Todo, cambiemos, son delincuentes. No, se salva uno. Esteban Bullrich, Ocaña, Gladys González, todos, te nombré a los más conocidos, Federico Pinedo, vos también con esa cara de pelotudo, sí, vos Federico Pinedo con esa cara de pelotudo, también te vas a sentar en el banquillo de los acusados y también Federico Pinedo te vas a terminar preso. Vos sabés que estábamos, hoy pasé al mediodía por el Senado Nacional a charlar con un gran amigo, compañero, y también del pueblo, porque el Senador Nacional, Marcelo Fuentes, es un senador del pueblo, es como Cristina, es una senadora del pueblo, que gestionan desde la Cámara Alta proyectos de ley para el pueblo, para vos, sí, que vos le diste el voto de confianza e hiciste que se sienten en una banca. Y Marcelo me decía, mirá, Ezequiel, esto está todo muy mal. Le digo, bueno, Marcelo, primero decime algo que no sé. Bueno, cuando yo veo tus videos y veo la gente que es muy humilde, que está muy mal económicamente y que cuando le preguntás cómo la está pasando, qué opina del gobierno de Macri, te dice, mirá, algunos te dicen que lo votaron, otros te dicen que no lo votaron, por ahí el que te dice que lo votó que está arrepentido, y cuando le repreguntás cómo estaba con el gobierno anterior, con el gobierno nuestro, te dicen, no, la verdad que la plata me alcanzaba más, la verdad que llegaba más tranquilo a fin de mes, y que después cuando ponés los cuatro candidatos, dicen que votan a María Eugenia Vidal, bueno, ahí ya, yo la verdad te digo, sé quién me decía, Marcelo, yo no sé cómo hacés, porque yo me enojo, me enojo cuando estoy viendo los videos, la verdad que yo no sé cómo vos hacés, y digo, mirá, Marcelo, la única forma que tenemos, la única forma que tenemos de tratar de dar vuelta a la situación, porque muchachos, a ver, acá los que estén confiados, como yo se lo dije a Marcelo hace un rato nada más en el despacho, mirá, Marcelo, acá los que estén confiados, que el año que viene vamos a ganar la elección de Taquito, estamos cometiendo nuevamente un grave error, porque estamos hablando de que todos estos corruptos delincuentes, hay algo que hacen, y muy bien, aparte de currar, aparte de llevársela toda, hay algo que hacen muy bien, que es el manejo de las redes sociales, que es el manejo del marketing, y que obviamente lo pueden hacer, Marcelo, porque cuentan con la complicidad asquerosa de los grandes medios de comunicación, y no solo eso, Marce, porque nosotros más de una vez, cuando nos ha tocado ser compañeros en el Consejo de la Magistratura, y que tuvimos las pelotas y las agallas para apuntar todos los cañones contra el Grupo Clarín, sabíamos y sabemos que cuentan con la complicidad de los grandes medios de comunicación, entonces, tenemos que estar muy, pero muy preocupados, las elecciones del próximo año no van a ser nada fácil para nosotros, los nacionales y populares, tenemos que tener una enorme plataforma, tenemos que tener una plataforma, como está diciendo Agustín, el Chivo Rossi, que vuelva a enamorar a los argentinos, tenemos que volver a lograr que el conjunto de la población vuelva a confiar en un gobierno nacional y popular con ideas claras, con ideas a favor del pueblo, entonces, los dirigentes políticos de primera línea, tanto senadores como diputados, y los que tienen responsabilidad en la provincia de Buenos Aires, o en cada una de las provincias del país, y aquellos que tienen responsabilidad en los consejos deliberantes, que son de primera línea, ustedes, compañeros y compañeras, se tienen que poner al hombro la militancia territorial, ustedes tienen que guiar a la militancia territorial, ustedes tienen que generar ideas y proyectos de país que jueguen a favor del pueblo, y que lo tienen que hacer con una enorme responsabilidad y con la renuncia firmada, para que después el pueblo demande quien tiene que renunciar y quien no, porque no puede ser que lleguen a sus lugares de privilegio, de poder, y que después desconozcan a la conducción, como tantísimos a lo largo y a lo ancho del país, han desconocido a Cristina Fernández de Kirchner, y que después le hacen la pata ancha a un gobierno de derecha que vino a hambrear y a poner miseria sobre la mesa de los argentinos. Así que muchachos, pónganse los pantalones largos y empiecen a tirar ideas para que el próximo año de una vez y para siempre podamos volver a enamorar al conjunto del pueblo argentino. Esto es Quien Quiera Oír Que Oiga.